... Bueno, un poco la idea es conversar sobre el tema de la elección de la fecha de siembra en el cultivo de maíz. Hay que recordar que la principal determinante de la estación de crecimiento es el periodo libre de las heladas y dentro del periodo libre de heladas para nuestras latitudes, con respecto a otras partes de donde se produce maíz en el mundo tenemos una ventana de fechas de siembra que arrancan desde previo o principios de la primavera hasta casi comenzado el verano. De alguna manera uno puede dividir en dos grandes grupos, lo que son siembras tempranas, los maíces tempranos y los maíces que se llaman tardíos. Uno debe considerar que, al menos cuando analizamos para la zona núcleo y la zona de la pampa ondulada, en general podemos decir que los maíces tempranos presentan un mayor rendimiento potencial que los maíces tardíos. Es decir, si esos maíces no estuvieran limitados ni por agua ni por nutrientes, los rendimientos alcanzados van decayendo en la medida que atrasamos la fecha de siembra. En algún rango de fechas de siembra temprana, por ahí quizás demorarnos un mes entre una fecha de septiembre y de octubre, no genera grandes cambios en el rendimiento potencial, pero más allá de este mes, quizás hay caídas en los rendimientos potenciales a medida que nos atrasamos en la fecha de siembra. Para poder alcanzar estos rendimientos altos de fechas tempranas, hay que tener básicamente cuidado con lo que es la economía del agua. Por un lado, el periodo crítico del cultivo es el que ocurre alrededor de la floración y entonces el ajuste de fecha de siembra temprana tiene que tratar de ubicar la floración femenina antes de la sequía estacional que ocurre tradicionalmente en la primera quincena de enero. Esto se logra generalmente, o se puede cumplir con este requisito, sembrando, como decía antes, un genotipo sembrándolo hacia fines de septiembre, principios de octubre o hasta mediados de octubre y conociendo bien la fenología del cultivo para llegar a la floración hacia mediados de diciembre. Y para que esto ocurra exitosamente, no solamente nos basamos en adelantar la floración a la sequía estacional, sino también poder tener agua para llegar con agua en el perfil al momento de la floración. Esto es lo que nos ha ocurrido en los últimos años, es que hemos tenido problemas de otoños muy secos que no han permitido recargar los perfiles, entonces la estrategia de sembrar temprano, basada fundamentalmente en la acumulación del agua durante el otoño, no era cumplida ya que en la primavera temprana los perfiles no estaban cargados. Entonces, a través de la posibilidad de contar con materiales que tienen tolerancia a adversidades bióticas, básicamente lepidópteros, que tienen alta incidencia en fechas tardías, se comenzó a analizar la estrategia de demorar la siembra para poder cargar los perfiles durante la primavera y ubicar ahora la floración luego de la sequía estacional del verano, es decir, llevarla más hacia el mes de febrero. Bueno, esta estrategia durante los últimos años fue exitosa, sobre todo, como les decía, en los ambientes en donde no se habían cargado los perfiles, y también se comenzó a explorar esta estrategia en aquellas zonas que, por problemas de retención de agua del suelo, como puede ser hacia el oeste, o por problemas de los suelos, de no entregar el agua fácilmente, como es en el litoral, es mejor también sembrar tardíamente para ubicar el periodo crítico hacia el mes de febrero con menores demandas y mejores balances hídricos. Bueno, otra limitación importante que en los últimos años también hemos tenido bastante incidencia y cuando uno mira la serie histórica es común que ocurra, y quizás con los pronósticos climáticos de aumentos de temperatura van a tener más frecuencia, son las elevadas temperaturas, o lo que se llama comúnmente golpes de calor. Estos episodios ocurren cuando las temperaturas del aire se elevan por encima de un valor umbral, que es aproximadamente de los 35 grados, y cuanto más alta la temperatura puede ocurrir daños en el cultivo. Estos daños son de mayor magnitud, si asociado a altas temperaturas también tenemos menor agua en el suelo, es decir, si los cultivos no tienen un buen contenido de agua como para sostener la transpiración, el cultivo va a estar sufriendo con mayor intensidad estos golpes de calor. ¿Cuándo son más importantes los efectos de los golpes de calor? Bueno, evidentemente cuando también ocurren alrededor de la floración, ya que pueden dar, por un lado, si ocurren antes de panojamiento, pérdida de la viabilidad del polen, o incluso panojas estériles, y además, por más que haya polen, cuando ocurren después de la floración, inmediatamente después de la floración, también generan aborto de granos, es decir, flores que se fecundan pero no dan granos. Si estos golpes de calor ocurren durante el llenado de los granos, durante el llenado efectivo, pueden llegar a interrumpir el llenado de los granos y tener alguna penalidad en el rendimiento a través de un menor peso de los granos. Pero sin ningún lugar a duda, los golpes de calor reducen más el rendimiento cuando ocurren alrededor de la floración. Es por eso que es importante conocer, a través de los datos climatológicos, cuáles son los momentos del año para cada localidad en donde es más alta la frecuencia de golpe de calor, y tomar esta información también como estrategia para ubicar los periodos críticos fuera de estas ventanas de alta incidencia. Gracias por ver el video.